No griten, no corran, no griten, nos dirigimos al punto de la guerra, no griten, nos dirigimos al punto de la guerra, no griten, nos dirigimos al punto de la guerra, no griten, nos dirigimos Licenciado Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del estado de Puebla, solicito autorización para rendir el parte de novedades, bien con esta fecha a las 12.19 horas se activó el sistema de alarma sísmica en el país con la finalidad de llevar a cabo el simulacro nacional, con una hipótesis de sismo de magnitud de 8.1 grados, con una localización en el epicentro a 42 kilómetros al noroeste de la Mira, Michoacán, activándose los protocolos de evacuación de cada una de las instalaciones y dependencias de los 217 municipios. Participaron 16.960 inmuebles, con un total de población de 1.216.779 personas. Fueron evacuadas de Casa Aguayo, 84 personas y 6 vehículos hasta este momento, sin novedad señor gobernador. Gracias por el informe. A su orden. Gracias por ver el video. Gracias.